Palmas arriba los solteros, palmas arriba las solteras Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando, sentado en la cama Preguntándose, ¿cuándo va a volver? Mi destino nos aleja, porque mi corazón se quita en las dos Difícil no entenderte sola, como loco en esta soledad ¿Quién me hace tanto mal? Esto que siento yo, es más allá de un gran amor Pero todo se derrumbó, y ya no hay más que mi dolor Hoy te pido perdón, te estoy muriendo, porque se va el amor No puedo respirar Se pasan los días y no pasan los días y no ríe, no dice nada Se puede decir la noche y la noche y la noche y la noche y la noche Hoy te pido perdón, hoy te pido perdón, te pido perdón Estás escuchando grandes éxitos de Román el original De la mano del Nico DJ Acá Y en todas partes ¡Escuchaste, comparaste y con él me te quedaste! ¡Escuchaste! 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 ¡A poco a poco calentarte! ¡Escuchaste! 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 Venirá con la roca de mi vida y el paz a ti Ella, ella se insurgió Ella se asangió Espera que eres el amor Ella, ella se insurgió Que me insolvió Que crece fuerte como el sol Palmas arriba a los solteros Palmas arriba a las solteras Palmas y lo vas a bailar De aquí llegó el original Escucha, yo soy tu único amor no inconecto Vota el original Yo soy tu único amor, no lo puedes jingar y no puedo Ay, mañana avísame si al caso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a hacerte mía, voy a ver su carrera Ay, mañana dime si alguna de tus oloras Lleva el palito y se paga en esta zona Yo le adoran un poquito, bolita por ti Yo mandaría por ti a mi bebé Yo lo que quiero es que salga mi casa traidora Te espero estar, por favor, que pasa la hora Yo lo que quiero es que vos me demuestres Que eres una muchacha vecente No pongo un brazo, llevo un tatuaje, dice la gente Que soy maleante, pero todos mienten Hey, mañana avísame si acaso te demora Yo estaré esperándote a la misma hora Que el colegio no te pongas tan bien sola Voy a ser mi bebé, voy a ver si creas de tola Mañana dime si tú no me estás cómoda Va a levantar mi casa y se paga en esta zona Yo le adoran un poquito, bolita por ti Yo mandaría por ti a mi bebé Yo lo que quiero es que llegue el fin de semana Para mentirle como siempre a tu hermana De que va para el cine mañana Un placer que te demora Hay mujeres que te enamoraste Y a tus amigas de mi le contaste Y a tus amigas de mi le contaste Y a tus amigas de mi le contaste Nadie podrá con este romante Palmas arriba a los solteros Palmas arriba a las solteras Palmas arriba a las solteras Palmas arriba a las solteras Y a tus amigas de mi le contaste Y a tus amigas de mi le contaste Y a tus amigas de mi le contaste Para asegurar que te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me van pa' acá Yo quiero que todos los bajos me van pa' allá Porque yo quiero que todas las mujeres tengan que ocupar Más sangre, valor y ropa para bailar Todos tenemos ropa para gozar Todos tenemos ropa para bailar Todos tenemos ropa para gozar Pero nunca me gusta el plan Para asegurar que te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me van pa' acá Yo quiero que todos los bajos me van pa' allá Porque yo quiero que todas las mujeres tengan que ocupar Más sangre, valor y ropa para bailar Todos tenemos ropa para gozar Todos tenemos ropa para bailar Todos tenemos ropa para gozar Porque yo quiero que tu goces la bomba Porque yo quiero que tu byles la bomba Porque yo quiero que tu goces la bomba Porque yo quiero que tu bailes la bomba Siente lo goz a los lulufus Siente lo goz a los maravillosos ¡Más arriba! 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 ¡Más arriba!